Las pintas de ellos eran una provocación ambulante y además como eran tan orgullosos de ser lo que eran. Era una actitud muy desafiante, como es el rap. El barrio tiene una estética, y esa música me llevaba a sentirme bien dentro de esa estética. Es un rapper, un trovador de las calles, de las urbes, de las ciudades, de las capitales, de las metrópoles. Música de la que estaba haciendo en ese momento Wu, Yangtlan, la del Cypress Hill, Dr. Drake. Con nuestro sueño de niños, logramos hacer lo que muchos perdían la vida por intentar. S Música de la que estaba pasando en ese momento, padió a zadar.